Estaba para la gente que se dio cuenta Que aquello que pensaba lo mejor Hoy es imposible, compa No es como no puedes creer Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero perdurar Dame un beso Tanto el tiempo pasará Aunque te estrenque Volveré No me buscarás jamás A ver si es mejor que los dos No te quiero terminar Como me duele terminar No te quiero peor Llorar Dame un beso y dime a tu Ya pronto el tiempo pasará Aunque te extranhe no volveré No me buscarás nunca Aunque te extranhe no volveré Dame un beso Aunque te extranhe no volveré 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 ¡Garrón!